¡Suscríbete! ¡Me declaro culpable! ¡Te miras bien iluminada! ¿Eh? ¡Te miras bien iluminada! A lo que pasa es que vengo llegando a la calle tú. Esta es mi hija. ¡Me anda ayudando! ¡Ay, hermosa! ¡Me anda ayudando! Vine a comprar, fui a comprar mandado, mira. Y de, de, de... ¡Aguantar a tomar las cosas! Sí, de, hey, es que del dinero que me sobró de las estafas que hice, me compré el iPhone 13 y dije, no, voy a aprovechar a gastármelo antes de que me chequen las cuentas bancarias, ¿no? Porque no voy a hacerla. Antes que te congelen, antes que te congelen las cuentas. Y antes de que se las congelaron al Rafa Márquez y al Julián Álvarez, porque a mí no, digo, ¡ah! Pues esta, me dio miedo. Dije, sí, estoy amando. Bueno, y acuérdate que estamos hablando de gente pesada. Por, por eso mismo dije, no, vale más que ahí me gaste todas las evidencias que tengo de las estafas que hice, porque no, dije, sí, soy. Oye, te quedó súper bien esa carcajada, no la pude haber hecho mejor yo, no, no, ni acuada. Mira, mira, yo la miro, cada que pone en un comentario me voy y sale tu carcajada y me río. Es bien contagiosa. Dije, no, sí me salió, dije, ¿cómo no? Cada vez que te cuentas la doña, yo riéndome, cuando ella dice que todas las cosas somos estafas, yo, ¡ja, ja, 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 ja! Dije, sí, 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 mamá, dije. Oye, pues, ¿cómo ves la que no es tu hermana? Anda suelta. ¿Qué es la innombrable? ¿Cómo? La innombrable. Ándale. Sí, pues, acuérdate que yo soy la innombrable. Soy aquella señora, la señora esa, la que no sabe quién soy. Oye, y desafortunadamente nos parecemos a la voz, imagínate. Oye, y otra vez empieza con lo mismo, de que no vivía ahí, de que ahora traían una muchachita que está enferma, tiene un problema severo de salud, se llama Dianita, y pues ya te imaginarás cómo la trae, ¿no? Y yo le contesté ahí porque supe del caso. Ah, no, pues ya te imaginarás, ahorita trae, echa vuelta a la muchachita. Y como le saqué unos trapitos al sol a su madrina, a su patrocinadora, pues como ella es la que le pagan, pues ya ves cómo se maneja. La mentada galleta. ¿Cómo? La mentada galleta, ¿sabes la que mencionamos? La galletita, sí, la galletita. Ah, la galletita, la señora Aliro Galleta, Aliro Cookie. La vamos a poner, es que como yo no sé hablar español, es la de Aliro Cookie. Y, ay, pues, anda enojada, anda enojada, ya, ya. Fíjate que no fue para los United, fue para Guadalajara a encontrarse allá, aquella gente, dice. Ay, yo estaba preocupada porque dije, ay, mi hermana, ah, bueno, perdón, mi hermana, la que no es mi hermana, tan preocupada quedaba, dije, ¿dónde se haber quedado a dormir? Dije, andará pasando hambres, fríos, huracanados, dije, tormentas, ciclones, no sé, tornados, que, ay, no, yo ya andaba preocupada. No, pues, acá nos dejó con la carnita asada hecha. Eh, no, no, vale más que... Me pinté, mandé, mandé, contraté un servicio de limpieza para que me limpiara en mi casa de punta a punta para que dijera que tengo cochinero, ni nada de eso. Le dije, Liza, tú la saludas, sí, a una, a una, a la, tú la saludas y la abrazas. Te extrañé muchísimo, le dije. Y no, nada, nada. Oye, ¿y a quién habrá felicitado ahora la mencha? ¿Por el día del padre? Sí, por el día del padre, porque no creo que haya habido día de madre para ella. Y día de padre, pues, menos. No, pues, no. Yo creo que sí, porque acuérdate que ella es madre luchona 4x4 todo terreno. Que yo era con la vaca Lola, porque la vaca Lola sí tiene cola y ella no, pues, acuérdate. ¿Habrá ido a visitar a su papá? ¿Se habrá acordado de su papá? Esta mujer no se acuerda ni de sus hijos. ¿Tú crees que se va a acordar del que le dio la... el del que la hizo? Menos. Pero ya está. Almanitas Chamuscadas lo felicitó. Ah, ok, que felicitó. Almanitas Chamuscadas, dice Ángela Guzmán. Pues anda, anda, grabe el asunto, mira, ándate con precaución, porque esta mujer, pues, ya tiene aliados por allá en Guadalajara. Fue a hacer, fue a hacer la... ¿Cómo se dice? La alianza esa famosa de esta gente. Fue a hacer ratratos. Llevó 50 hojas al reclusorio. Ah, no, no, no. Le integró, le integró 50 hojas a la demanda virtual esa que tenemos todas las italianas. Ya me echó a dos más a la demanda. Está horrible. Ay, no, vamos a caber en la cárcel. Me acabo de agarrar el cabello porque acabo de llegar de la calle. No, vamos a caber en la cárcel, y luego, no, yo pido que a la primera cama, ¿eh? Yo pido primera, ¿qué darán cama o darán almohaditas? O prelitera, espérate el asunto. Dije, ¿pa' qué mi hermana? Pues, para que yo le dejé la cama. Mira, allá, aquellas blanquitas que se miran allá, la de arriba y la de abajo. Dije, yo duermo abajo y mi niña arriba, y ella duerme en la cama principal. Dije, porque, pues, ¿cómo crees que la voy a dejar dormir aquí? Mira, en la sala. O sea, no, no. Nomás mi poncholín ese que duerme ahí, ese que cuida. Pero de ahí en fuera, no. Dije, no, no la puedo dejar durmiendo en la sala, mi hermana. Dije, que duerma como es lo que es una reina. ¿Y ahora qué vas a hacer con las literas? Pues, un día duermes arriba y otro abajo para que no se desperdicen. Mi niña duerme arriba y luego luego se viene para abajo y luego a veces arriba y yo me duerme, no. Pues, dije, pues, ni modo. No, me dejó con todo. Le compré salmón, le compré caviar, camarón, por si se le antoja. Con las de langosta, muy importante. Ay, hasta vino. Pérate, déjame, te presumo. Porque dije, no, ¿qué tal si la señora se le antoja algo? Yo sé que no es de muy buena calidad, ¿no? Pero, pues, sí le anda pegado. No, no, tú, tú, mira. De HB, eso es de calidad. Ah, no, sí, está. Aquí están. Mira, ahí están abajo, mira. Y coge. No, no, no. Con eso, con eso la tienes contenta. Si quiere lechito de chocolate, pues, ahí está, mira. Para que tome. No, si la tienes bien surtida a la despensa y para que te deje plantada, pues, no se vale. También le compré un de botella roja, de botella roja, pues, se le antoja también. Sí, por eso sí que sí, que si toma whisky, ella fino, pues, no es tan fino el Johnny Johnny, ¿no? Pero, pues, ahí le va. Dije, pues, pues, no me alcanzó más el presupuesto, pues. Se me hace que, se me hace que a tu casa va a ir a conocer el vino. Ella de Cheve para abajo y de Tonayá para abajo. No, cállate. Pura mendiga, agua loca, toma. Oye, y alcoholizada con Tonayá. Con la Tonayá, sí. Pura agua loca, toma de esas, de esas que hacen con suco y le ponen una botellita de agua, de esas de Tonayá, de los que cuestan como cinco pesos la botella, todo. Ya que si no hay dinero, pues, el alcohol para las heridas. Pues, ándale, pues, le echa ahí su piquetón de alcohol del 90 para que amarre macizo. De caña está más bueno. Tiene que caer el tambor. Ah, cuéntales, Hope, no pudiste, nos tenías atrasados. Yo ahí como pude, les dije, pero nada como tú. Cuéntales que te bloquearon la cuenta. Me bloqueó la dicha delito. Ya pudo dormir tranquila. No. Resulta que estaba Lupita haciendo una comida. No sé qué, no sé qué, estaba haciendo, creo que era como, dijo que era como cecina, así como carne molida, algo así, no sé. espérame, espérame, que ando acomodándola, la cena tú y, se me olvidó levantar la sangre. De este, que era como carne, pues, no sé, pero se miraba rica la comida, parecía machaca. Ella dijo que era machacado, pero que allá en su rancho, no sé, y esta le pone, y por eso el trompudo está trompudo, no sé qué. Y le contesté yo, porque era chiquito, súper cariño, porque la sucede, es bella. Y dije, quisieras, le digo, por lo menos, y tener esa comida en tu casa. Y de ahí, aquí quedó el comentario. Como a los tres días, me llegó la notificación. Tu comentario y tus páginas, han sido censuradas, por falta de respeto a la moral, y a la ética, de no sé quién, y de que no sé qué tanto. Y yo. Y a la reputación de la mencha. Le faltó, no vas a Face, ¿no? ¿Qué dije? ¿Qué dije de malo? Lo único que le puedo hacer, quisiera comer a sus horas, si quisiera tener esa comida. Y ahí, dije, pero bueno, si es así, pues ni modo. Ay, Hope, es que dijo don Face, tanto niño muriéndose de hambre, y está diciendo que la otra, a sus horas. Se burló del hambre de la mencha. Vamos a castigar a la Hope. Sí, dije yo, pues bueno, si es así, pues ni modo. Entonces ya, pues ándale. Y me bloqueó la persona, dos páginas de Facebook, y de este, la de, tienes la. No aguanta nada, ¿pa' qué se lleva si no aguanta? ¿Pa' qué se lleva? No, yo siempre, si te llevas, te aguanta. Exacto, exacto. Pero pues no aguanta nada, ella sí quiere hacer, y no quiere que le hagan. Exactamente. Y pues, después está bien. Te voy a dar tus cinco minutos de fama, para que no digas. Está bien. Soy más famosa yo que tú, Lesslie. Oye, pero es que la gran diferencia, vamos a ponerlo en la balanza, la gran diferencia entre tú, y ella, que aunque tienen ese vínculo de sangre, en las páginas, ella sí come de las páginas, y tú no. No. Porque ven que le trabajas todo el día, para, para ganarte lo que te gastas, mira, y ella no. Entonces a ti no te hace nada. Están ahí. Ay, qué rico. Eso me costó levantarme, toda la semana, a las cinco de la mañana, levantar a mi hija, a las cinco de la mañana, alistarle su lonche, para la escuela, desvelar a mi niña, a donde me la cuidan, para que me vaya a dormir otra vez. Todos los días es lo mismo, llegar a mi casa, meterla a bañar, eso que ustedes ven, ahí adentro, en ese reciclador, ahí, me costó una quincena, todos los días, levantar a las cinco de la mañana. Trabajar de lunes a sábado, levantar a esa niña, que tú miras ahí, todos los días, a las cinco y media, dormida mi niña, qué necesidad, ¿te imaginas? Esa es la diferencia, entre ella y yo, que esa niña, mucho, que esa niña, se estiró, ¿eh? ¿Mande? Se dio una estirada. Mira, ¡Mamá, ¡Ejo! ¡Morrile! Desde, y eso es lo que me cuesta, la diferencia entre ella y yo. Pero, ¿qué va a saber ella? Si ella no tiene obligaciones de nada, ni con Alan, ni el que tiene ahí en su casa, ya ves cómo lo tiene viviendo. Ella no sabe de nada, ella vive para ella, pensando en ella, y solamente ella. Exactamente. En su vida buchona, que quiere llevar. Mira, ahorita son las diez y media de la noche, estoy haciendo mi comida, la comida de Elisa para mañana, para llevarla a donde me la van a cuidar, para llevarla a donde me la van a cuidar, para llevarla a donde me la van a cuidar, que entro a las siete de la mañana, y salgo, pues no tengo horario de salida. Te dejo, para que sigas haciendo tu like, porque voy a terminar, hacer mi comida. Provecho hermosa, se me antojaron. Gracias, no me quieren traer a chisme, decir, si soy amada. Cuídate mucho, besitos a Elisa. Dame, ahí está, mira, fíjate Elisa. Está bien grandota, hermosa. Sí, está bien grande. Claro, demasiado, que no ves que ya pasó a cuarto, y ya tienes, y eso sea, hello. A ver, dile que se ponga un lado de ti, a ver qué tan grande está. Mira Elisa. ¿Ve? ¡Guau! Era más chiquita, así se estiró. se dio un estirón grande. Le compré ropa 10, 12, como de junio, ya no es petit, ya es que le compramos a su chiquita, ya no. Ya junio, ya junio. No, ok. Pues te dejo hermosa, cuídense mucho, aquí estamos en contacto. Bye, bye. Aclarado eso, sí es. Sí soy. Bueno, con eso que estafé, compré, ¿de acuerdo? Ok. Bye, bye. Bye. Bye.